¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Bueno, esta es la entrada a la muy reconocida Pailón del Diablo, amigos. Vamos a recorrer este bonito sendero, que tiene como un kilómetro, dice, de largo. Bueno, ya ha venido en otra ocasión y la bajada facilita, el regreso es lo duro, el regreso. Así que vamos a ir de a poquito grabando pedacitos de estos bonitos lugares, para que todos ustedes conozcan esta gran aventura del Pailón del Diablo. Muchas personas les cuentan o les dicen que ustedes pueden ver la cara, el rostro, la figura del diablo en una de las paredes de esta cascada. Por eso les llaman el Pailón del Diablo. Siempre hago una broma, tal vez para ver la cara o la figura del diablo en una de las paredes de esta cascada tenemos que tener muchísima imaginación. Los primeros propietarios fueron Vicente Zamora y Lucina Miranda, los primeros propietarios de este terreno. Ellos vivían al otro lado del río Pastaza. Cada vez que ellos cultivaban la naranjilla, tenían que madrugar 4 de la mañana y llevar su producto a un vato a venderla. Pero cada vez que salían, se bañaban en esta cascada. Al retornar, nuevamente se bañaban en esta cascada. Su amor duró hasta que ellos tenían 96 años. Muchos creen que su amor duró tanto porque se bañaban en esta cascada. Por eso la comunidad les llamó la cascada del amor. El Pailón del Diablo Bueno, aquí es la entrada amigos. Ya estamos cada vez más cerca de llegar al Pailón del Diablo. Ya llegamos. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Buenas. Un minuto ya están en el Pailón del Diablo. Buenas. Yo veo la respuesta al ingreso. Para entrar. Como ustedes verán, esto es un lugar privado prácticamente, no es público. Pero vale la pena. Gracias. Claro que sí. Es una de las maravillas que tiene el país. Al corcito. Gracias. Chévere. Ya estamos cerca amigos. Ya podemos escuchar, escuchar el ruido de la cascada. Bueno, un poquito cansado, pero recién estamos subiendo. Era pura bajadita detrás. Pura bajadita. Pero ahora al regreso va a ser lo duro. Wow, wow. Ya estamos escuchando amigos. Vean. Las primeras imágenes del Pailón. Vamos. Wow, wow. Qué bacana, qué bacana. Esto recién es el comienzo. Vamos, continuamos, continuamos. Bueno. Como ustedes ven, este lugar es muy visitado amigos. Por nacionales y extranjeros. Qué bacana, qué bacana. Uh, qué bacana. Vamos. Sí. Vamos. 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 Qué bacano, qué bacano, el majestuoso pavilón del diablo, qué bacanada, qué bacano. Qué bacano, amigos. Bueno, vamos a una cafetería que está más adelante, vamos a pasar un puente colgante, amigos. Qué chévere, qué chévere. Para todos ustedes, amigos. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, gracias. Vean, amigos, los que les presento. Guau, guau, guau. Chévere. Vean. Ah, qué... Ah, ya, qué bacano, qué bacano, amigos, vean. Buenazo, buenazo. Ay, los del diablo. Ah, qué chévere, bacano. Bueno, bueno. Bueno, estamos clarificando aquí con el administrador. Dijo que nos va a dar una entrada para esta noche. De cortesía para Willy Viajero, porque normalmente dice que cuesta 10 dólares el ingreso. Pero todo es para mostrarles a ustedes la belleza que tiene este lugar del Ecuador en baño para el mundo entero. ¡Yuhu! ¡Qué bacán, qué bacán! Con esta mirada súper espectacular. Aquí estamos en la cafetería del Pailón del Diablo. Puedes gustar cualquier aperitivo aquí. Un cafecito, un refresco, lo que tú quieras. Súper chévere. Esto en la noche es súper bacán, súper iluminado. Guau, guau, qué bacán, qué bacán. Estamos un poquito medio sudados por todo lo que hemos andado, pero vale la pena, vale la pena este lugar. Interesante, para que ustedes vean y vengan y visiten este lugar. Nos vemos, nos vemos. Ya toca salir, terminamos y tal vez volvamos esta noche. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nos vemos. ¡Chao, chao, hasta la próxima! ¡Chao, chao! Bueno, amigos, así terminé la subida de abajo del Pailón del Diablo. Súper cansado. Es súper agotador. Para personas que no estén en condiciones de hacer esfuerzo físico, no, no vaya mejor. Porque la bajada facilita, la subida es lo que hace sacar el aire. Bueno, eso es todo por hoy día. Eso es todo por ahora. Vamos a ver si me voy a una terma ya mismo, después de almorzar algo. Y luego voy a ver si que vengo a este lugar otra vez en la noche. ¡Nos vemos! ¡Yoohoo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.